Bueno, Rosana, hay mucho que hablar, pero te pido, te imploro, que no nos dejes hablar de fútbol. Ah, de acuerdo, pensaba que ibas a hacer algún tipo de alusión al bando municipal. No, 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 el bando municipal es largo. Le dices tú que te pasas todo el fin de semana escribiendo paralelismos entre el fútbol y la política. Sí. Y ahora resulta que tú puedes hacerlo, porque eres el que manda y puedes escribir lo que te da gana. No es mi programa. Nosotros en tu programa no podemos hablar de eso. En Libertad Digital la gente que escriba lo que quiera. No, 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 bien, bien, si yo solo quiero saber las reglas del fútbol. Por cierto, Luis, ¿sabes que lo mismo que eso malo y que Dieter, que ha empezado a escribir, esperamos que empieces a escribir en Libertad Digital. De fútbol. De lo que quieras, pero va a escribir todas las semanas, lo hacemos todos. Qué mal está sentando la catástrofe. Fede, te tengo que decir a micrófono abierto lo que te he dicho, micrófono cerrado. Te está empezando a deprimir la situación catastrófica en la que se encuentra España. En la que pasa España. Ah, no, es que a mí las catástrofes me divierten mucho. Yo veo como los niños caen bajo los cascotes y digo, mira a tu niño muerto. Qué risa por estar debajo. Divertirte tampoco, pero entre divertirte y deprimirte hay un amplio trecho. Vamos a ver, Luis, hay gente que ha nacido por la indiferencia, no es mi caso. No, pero es que yo no te pido que seas indiferente. Pero vamos a ver, vamos a hablar de la información que solo Libertad Digital está dando, que es sobre lo que pasa en Cataluña, por salir de esos asuntos. En Cataluña está pasando, y yo es la única referencia que voy a hacer a ese artículo, que te ha molestado. No me ha molestado, no me ha molestado. Pero escribe tú, escribe, es más, te insto, te pido que escribas acotando la parte que compartes y la que no. O sea, no, escríbelo, que tú escribes muy bien. Entonces, escríbelo, como hacemos todos. Escribe y di qué parte de lo de esto se veía venir, pero como nadie ha hecho nada para impedirlo, pues ha sucedido. Pero sí, vamos a ver. ¿Qué parte de lo que ha pasado con la selección no va a pasar con Cataluña? Que se ve venir, que se ve venir, que se ve venir. No pasará, no pasará. Pues hay una... Lo normal es que pase. Te voy a decir una diferencia, en mi opinión. Sin hablar de fútbol, pero utilizando el mismo paralelismo que tú has hecho. Es altamente probable que efectivamente este Mundial no pase a los anales de la mejor página futbolística de la selección española. Es altamente probable que efectivamente vayamos a pasar algún que otro bochorno como el del viernes pasado. Pero hay una diferencia con respecto a la política. En la política tú repasas la alineación de los que tienen que remontar el partido y te das cuenta que están todos en el vestuario, en la ducha, ligando con una rubia en la grada o lo que te dé la gana. Y en el campo hay gente que con mejor o con peor tal están todavía dispuestos a dar la batalla. ¿Puede ser una batalla? No, esa es la diferencia. Ah, lo que vimos... Esa es la gran diferencia. ¿Lo que vimos fue una batalla? No, lo que vimos fue... Lo que fuimos fue un desastre. Pero al desastre, después del desastre, al día siguiente del desastre, tú puedes amanecer rendido o con ganas de batallar. Si batallas, y efectivamente tienes menos huestes, menos guarnición, menos fortaleza... No tienes la misma. No, menos que el adversario... Cuando tú a la batalla no llevas a los soldados, sino a una pandilla de amigos para tomar copas, lo normal es que pierdas la batalla. Vamos a ver... Porque no vas a la batalla, vas a tomar copas. Yo te digo una cosa. En la situación política... ¿Tú quieres una diferencia? Te doy mi diferencia. En la situación política actual, lo que caracteriza a la clase política de un lado y de otro es la indolencia. Es decir, la inacción. El pasotismo acrítico. Lo que te dé la gana. En la selección española, yo te digo que frente a Chile podemos perder, pero no preveo en absoluto indolencia. Dicho lo cual, tú me has pedido una diferencia, ya te la he dado. Y ahora saluda a los contretulios, porque si no vamos a estar tú y yo haciendo jotas de picadillo hora y media. No, no, tú claro, como viene, te das cuenta Dieter, como está adelgazando, cuidándose... Una camiseta de la Fundación de Real Madrid... Pero si me mandaste tú, me fue... Rosana no me dejará mentir. Llegué un día y dijiste, estás gordo, tienes que volver a... No, y estás... Y yo, cual esclavo... Pero, hombre, yo pensé... Antes fuera a dónde dije, herrero, ¿verdad? ¿Vas a adelgazar cumpliendo con tu trabajo y tal? Es que mañana tenemos juntas accionistas, tienes que estar allí... Bueno, va a estar hecho un pincel las cosas como son. Bueno, yo lo que he dicho... Pero anotas la diferencia, porque está razonada, te podrá convencer o no. Yo lo que digo es que en España nos hemos acostumbrado a no querer ver la realidad, a negar la realidad. Sea porque un equipo está mayor, sea porque una situación se deteriora, no pasará nada, no pasará nada. Al final algo lo arreglará. No, las cosas, cuando no se quieren ver, por eso titulo, este es el reino de la venda en los ojos, pues al final viene la catástrofe, pero porque se veía venir y no hicimos nada para remediarlo. Yo creo que eso vale para la política, pero no necesariamente para la selección. Pero, hombre, se podía haber renovado la selección. Sí, podría. O se podría, no se ha renovado porque ante toda la comodidad de no, 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 nada. Pero bueno, el fútbol, dígase lo que se diga, es un espejo, como lo decía Ortega de los Toros, pero es un espejo. Pero lo de Cataluña no es simplemente un espejo. Y no es casualidad que la decadencia del Barça coincida con la de la selección, que se empeña en mantener el modelo del Barça. Pero, Federico... Y ni lo de Cataluña. Pero, vamos a lo de Pablo Planas, porque yo recuerdo que aquí nos ha dicho el gobierno que no iba a haber referéndum, que lo iba a impedir el gobierno, que lo iba a impedir el Constitucional, que lo iba a impedir el rey, que lo iba a impedir el Papa, que es últimamente el que está ahora... El Papa es un argumento nuevo. El Papa es nuevo, sí, ha entrado, ha entrado, y mejor que no hubiera entrado y que hubiera salido. Pero vamos a ver, o sea, ya no iba a haber censo, ya hay censo. No iba a haber urnas, ya hay urnas. Calendario no se puede decir que no lo hay, lo ha habido desde hace tiempo. Hace dos años y medio que empezó este proceso, que es un proceso golpista. Y estamos pagándolo todos los españoles, porque dice el presidente que al final no va a haber referéndum. Información hoy de Pablo Planas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quiénes van a hacer el referéndum? Pues ahí no me tienes que convencer. Si yo soy... Si eso es lo fundamental. No, hombre, pero siempre... Lo del fútbol es opinable, y además, oye, ojalá hagan España. Ojalá hoy Casillas se reivindique antes de retirarse, y pare siete goles y le metamos doce a Chile. Pero te dije hace dos años y medio, frente al escepticismo de muchos contretulios que pasan por esta casa, porque el programa de varios, que efectivamente han sostenido y todavía sostienen, la tesis de que al final Harry Potter, es decir, la magia, vendrá, y con un golpe de varita mágica, resolucionará el asunto. Yo digo, la magia no existe. No existe. Pero, desde el minuto no te dije, mira, Fede, en mi opinión, la actitud que deberíamos mantener, y eso hace dos años y medio, es pasará lo que, desgraciadamente, los que tienen la responsabilidad de gobernar, permitan que pase. Y nosotros tenemos una responsabilidad, y es dejar claro que con nuestra complicidad no. Esa complicidad la has dejado altamente resuelta desde el minuto uno de este partido. Y ahora, bueno, chicos, lo que no podemos hacer es coger el cuchillo entre los dientes. Como que no. Pues no. ¿Para qué tienes el cuchillo? ¿Para qué tienes los dientes? Pues para trinchar un buen bistec, para irte de excursión o de camping al campo, pero no para... O sea, mientras se quema la casa, que es que he quedado para una merienda. No. O sea, pero vamos a ver, Luis, que ibas muy bien y ahora ya en la indolencia mediterránea que te ha dado ese color tan estupendo, te dejas llevar... Pero vamos a ver. Te dejas llevar por la molicie... Porque estoy tratando de decirte... Por la indolencia que adjudicas a la molicie. Es un buen compañero de viaje en ningún caso. Ningún caso. Pero si yo soy mucho más alegre que tú. Una leche. Pero ¿cómo vas a ser alegre si tu único paisaje ha sido un río de piedras redondas en Orihuela del Tremedales? No puede alegrar a nadie. Madre de Dios, ¿dónde estamos entrando? Eso es lo que ocurre en Cataluña. Tomás cuesta, buenos días. Dos personas que empiezan a hablar y acaban tirándose los pedrucos de... No. A la camina. Pero vamos a ver. Yo estoy altamente impresionado. Déjame que se lo cuente a los oyentes. Un fin de semana Federico me llevó a compartir con él magníficas horas de relax y de aire libre en su pueblo natal. Y yo vi que ahí había un enorme río. Un río, un cauce. Un cauce que estaba absolutamente lleno de cantos rodados gigantescos. Un río de piedras. De un diámetro terrible. Un río de piedras. Hay dos enormes cerros más largos del mundo. Contemplando aquel espectáculo para mí hasta ese momento inédito, le dije, Federico, acabo de comprender muchas cosas de ti que no comprendía. Pero un niño, cuando ve eso, en vez de correr, ver un agua cristalina bajando mientras los pececitos nadan por debajo del agua, no puede tener una infancia alegre. Perdona, yo he tenido una infancia de lo más alegre. No, es que baja el agua, ¿eh? No, no, eso bajó, eso es glaciar. O sea, en su día bajaron. Pero además de los ríos de piedra, hay unos riachuelos en el Pinar de las Fuentes, que así se llama estupendas. Además que llegan los valencianos y cogen el barbo, que hay dos o tres que le ponen la diputación y se lo llevan. Dicen, hombre, ya que está aquí el barbo, nos lo llevamos. Pero bueno. Pero como los valencianos también son de Teruel, porque vienen de Castellón, que la mitad de Teruel, pues todo queda en casa. Bueno, vamos con lo de Pablo Planas, porque la información de Cataluña está siendo escatimada, porque como en el fondo está en contra del guión oficial, que es que aquí no pasa nada, y si pasa, tampoco pasa nada, bueno, pues sí que va a pasar. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de Cataluña, porque a partir de las 9 y 10 estará Karina Mejías aquí, así que habrá tiempo para hablar de Cataluña. Hoy, como tú comentabas, a toda página en libertadigital.com, información que solo podrán leer en nuestro periódico, la Generalidad ya tiene censo electoral para la consulta del 9N, va a utilizar el Registro de Población de Cataluña, que lo elabora el Instituto de Estadística propio del Gobierno de la Generalidad, y así no entrar en conflicto con los ayuntamientos. Hay que decir que me parece ingeniosísimo. Sí, muchos de los cuales se habían ya negado a aportar estos datos a la Generalidad de Cataluña. ¿Qué es el Registro de Población, perdón? Es un mecanismo que tiene para tener los datos de los padrones. Entonces, claro, no te dan el padrón, pero es igual, porque resulta que ya tienes el registro de los padrones, que anualmente cada ayuntamiento deposita en la Generalidad para comprobar esas cosas, el ciclo histórico, las subvenciones, todas estas historias de la población. Y lo tiene desde el 86. Y eso marca identidad... Tienes todo. Tienes el padrón. Todo el padrón. Se utiliza a partir del padrón, por lo tanto. Es el padrón desde el 86. Es decir, es que tienen 30 años de padrón. Yo creo que es igual de ilegal porque estás utilizando el padrón. Lo que pasa es que no te lo da nadie, por lo tanto, no pueden encausar al alcalde que te lo da. No, no, porque ya te lo dio y te lo dio alguien. Pero no por ahí sí. Es más, pensando mal, si es correcto mi razonamiento, te lo puede dar el ayuntamiento y decir, pero tú ya di que lo has obtenido por la otra fuente y no me metes en el presupuesto. No, no, que es que lo tienen desde el 86, que es que lo tenían allí. Es más, estoy seguro de que con esto han contado siempre. Pero con Madrid se ha dicho que no había nada preparado, que no había nada preparado. Claro que está preparada la proclamación de la independencia. Ellos preferían que fueran los ayuntamientos para que el ayuntamiento se implicara. Exacto. Pero como han visto que hay gente que no te al dice, es igual. Tenemos plan B y C y D y E y F. El que no tiene ni plan A ni B es el gobierno de España. Y además ha adaptado a las necesidades, porque van a poder votar los mayores de 16 años, que no votarían en unas elecciones, y los inmigrantes con arraigo. Que eso es un concepto. Que quiere decir que votarán todos los musulmanes que voten nacionalistas. No, no, con arraigo que han pasado por las oficinas de la Generalitat o por las de Cumberger. Y ya está. La nota de Pablo Plana, soy Libertad Digital. La noticia coincide con el proceso de desintegración del Partido Socialista y más en concreto del PSC. Hoy, salvo dos periódicos, La Razón y ABC, que abren con los actos para el día de la proclamación. El resto abre con lo que ha sucedido este fin de semana en Cataluña. Pera Navarro y ese anuncio por sorpresa de Nuria Perlón, que ha dejado a todos con la boca abierta. No, ha ganado García Domínguez, Pepe, que dijo que se lo queda y zeta. Dice, pero que ya ha dicho que lo acepta. No, decía Pepe. Oye, y va y diez minutos antes de entrar, que estaban ya todos en el acto en que le iban a proclamar sucesora, muerta de miedo, dice que no. Que es que eso es incompatible con la alcaldía. Diez minutos antes no lo era. Es que la alcaldía es algo. Mientras que el PSC... La vanguardia abre con el siguiente titular. La renuncia sorpresa de Perlón deja descabezado al PSC y ya habla de IZ. IZ se ofrece para dirigir el partido. Estoy para lo que haga falta. Hoy algunos diarios, como es por ejemplo el diario El Mundo, destaca la valentía de IZ por ofrecerse en su editorial. No tiene nada que perder. El país, una gestora asume un PSC sin liderazgo ni proyecto. La alcaldesa de Santa Coloma agrava la situación al rechazar dirigir la formación catalana. Y bueno, entre los motivos, como te decía, el editorial del Mundo. Hay que aplaudir el paso adelante dado ayer por Miquel IZ, quien se puso a disposición de sus compañeros partido para lo que haga falta, una vez confirmada la renuncia de la deseada Nuria Parlón. Dice que la retirada de Nuria Parlón confirma la profunda división que vive el socialismo catalán entre la dirección saliente, opuesta a comulgar con las ruedas de Molino, de Ciu y Esquerra, y un sector crítico afín al derecho a decidir y que flirtea con la consulta rupturista del 9 de noviembre. Hay que decir que del sector crítico no había nadie. Nadie. Nadal, los... No, esos ya están en la izquierda, que es donde siempre han estado. Pero esta Parlón es... Yo me he leído la información del mundo, mejor dicho, me leí anoche, porque cuando vi que Bosnia ha marcado en propia meta, dejé de ver el fútbol. Y me vi lo de... Entonces resulta que a esta mujer le molestó que se reunieran aquel acto que brindaron con los de Ciudadanos y el PSC, no sé qué acto institucional, pues no sé si era la fiesta nacional española el 12 de octubre, no me acuerdo qué acto era, y entonces los del PSC acudieron y entonces a esta no le gustó, porque quería estar con el derecho a decidir mediante un referéndum separatista pero legal. Dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo va a ser legal romper con la ley? Pues esta es de las que quieren estar en la procesión y repicando, en la alcaldía y mandando, pero sin mandar, sin comprometerse, pero compromete... En Santa Culoba y en la plaza de San Jehová, es que no se puede estar en Santa Culoba. No, en los dos sitios a la vez, no. Porque Santa Culoba es medio Badajoz, medio Sevilla... Más bien Sevilla, Sevilla, sí, sí. Y ya, bueno, pues... Esta es miseria, que le llamaban con mucha gracia. El famoso transiberiano, que le llamaban trasmiseriano. El trasmiseriano, que le llamaban el señor Sentís. Sí, que era muy gracioso, el señor Sentís, de buena familia. Perfiles de los posibles, bueno, del posible candidato, ¿no? Del único candidato, Miquel Iceta. Hoy esos tres dice que, bueno, que realmente con su gusto por la conspiración, dice su carácter retorcido, pudo jugar a la política desde la sombra, con la arrogancia del listillo, que finge tenerlo todo controlado, pero al final se demostró... ¿Só quién lo dice? No sale obligado por la presión de los que están en una política de connivencia... Presión tampoco, no, por el abandono de los alcaldes. Porque miró por abajo y vio que ya no había nada. Bueno, pero que tampoco le respaldaban en el enfrentamiento con el separatismo, porque es que los alcaldes no saben qué hacer. Pero esa es la cuestión previa, es decir, antes de saber quién es el candidato, habrá que saber qué es el partido. O sea, el PSC en este momento, ¿qué es? ¿Es un partido que quiere o no quiere mayoritariamente la independencia de Cataluña? Lo saben, lo que quieren es conservar las alcaldías, que es de lo que viven hace 30 y 30 años. Yo creo que hay una relación... De cara a septiembre tendrán que hacer un discurso político. El día 9, ¿apoyan o no apoyan el referéndum? Cuanto peor vaya el PSC, es que el proceso separatista va mejor. Sin duda. Siempre es así. Estos están cayendo porque el otro va bien, está subiendo. Es que en la medida en que la izquierda dirige el proceso, la izquierda de Artur Mas... Son más ojo comunicantes. O sea, la gente se ha olvidado de una cosa. ¿Por qué? Y esto es una cosa que se me acaba de ocurrir, para que vea a Luis Herrero que estoy en plena forma y de buen humor. ¿Por qué Jordi Puyol nunca fundó el Partido Nacionalista Catalán? Es una cosa que a todo el mundo se le puede ocurrir. ¿Por qué? Si este partido el PNV. Porque Jordi Puyol siempre entendió que era un movimiento. O sea, no un partido. Sino un movimiento. Por eso es Convergencia y Unión. El partido histórico del separatismo catalán es la Esquerra Republicana. Pero Puyol siempre pensó que no va a estar un partido para la independencia, sino un movimiento. Y entonces las siglas van variando. Su primero era Convergencia. Luego es Convergencia y Unión. Unión democrática que iba a ser algo, pero en realidad era Puyol con el dinero de la banca catalana, patatín y patatán. Pero siempre llega la alianza con la Esquerra, que es el partido histórico. Y Iván dice, no, es que más está contra Esquerra. Que no, hombre, que no. Que no. Que es el movimiento separatista, el movimiento nacionalista catalán, que nunca ha sido un partido sin un movimiento. Y cuando bajan unos, suben otros. Que se va Durán y Lleida, que más da, ya subirá Joana Ortega. Que baja Joana Ortega, ya vendrá el sacristán de Vic. O sea, es igual. La cuestión es que el movimiento avance. Lo que dice Tomás está lleno de sentido común para el que conoce algo Cataluña. Da igual la Esquerra que el PSC. Lo que hay en marcha es un proceso en el que la Esquerra parece que dirige. No dirige la Esquerra. Es un movimiento. Detrás sigue dirigiendo Puyol. El peso fundamental es la generalidad. Es Artur Mas. Esquerra lo que hace es el discurso político que ha dejado a estos alcaldes que vivían al pairo, que no eran ni catalanes, ni españoles, ni de izquierdas, ni comunistas, ni socialistas, sino todo lo contrario. Ni andaluces, ni catalanes, pero sí, pero no, pero algo, pero bueno. No. Se acabó. Es decir, ahora o sois separatistas o no sois nada. El problema es que no son nada. Esquerra está encargada de dar el último desafío. Pasó con la Liga. Igual, igual. Esquerra es la que se planta y la que sale al balcón. Por supuesto. Alguien tiene que salir al balcón. El movimiento que había puesto en marcha el propio Cambo. Claro. Y que él se espanta cuando ve a la gente debajo de su balcón gritando Vizca Masía, Mori Cambo. Y dice, bueno, tú has creado el monstruo. Bueno, Puyol entiende eso. Más inteligente. Claro. Claro. Dice, no, nunca un partido nacionalista. Tiene que ser toda Cataluña un movimiento. Por eso nunca verás que alguien asuma una responsabilidad. Un partido, una persona. No. Toda Cataluña. Toda Cataluña. Siempre tiene que ser toda Cataluña. Y el que no esté en esa línea, fuera. No existe. El partido de las clases medias, el partido mesocrático, el partido de los pequeños, del dependiente, que es la muy importante, es Esquerra. Sí. El gremio de dependientes, es la muy importante, es Esquerra. Lo que cuenta hoy Pablo es como toda la maquinaria del Estado español, incautada por el movimiento separatista catalán, está trabajando con dinero de todos los españoles para perpetrar en tres meses. Es que estamos hablando que esto se pone en marcha ya en septiembre. A la hora de... Es que la entrevista con el Papa es forma parte de este asunto. Es parte de eso. Es decir, esa indefinición en la que se movió. Pero esa indefinición no solo en lo político, sino también en lo personal, porque Pérez Navarro, aparte de lo que tenía en el partido, Pérez Navarro va a una comunión. Se acerca una señora, le atiza un bofetón, le insulta, y cuando la gente que está en esa comunión va a acogerla, la primera indefinición de Pérez Navarro es decir, dejarla. Lo siguiente es denunciarlo. Lo siguiente es... No, no, él al final lo denuncia, pero cuando hay que denunciar, él dice que no la conoce de nada. Y su mujer dice, esta es la que empezó a insultarle porque cuando era alcalde no había limpiado la bandera de la señora y demás. Él da un paso al frente y dice, esto forma parte de la crispación que hay en Cataluña. Y cuando en la vanguardia le atizan tres artículos, poniéndole a caer de un burro por decir que cómo se puede, entonces manda una carta en la que casi él pide perdón por haber sido agredido. Y es decir, oye, ¿qué es lo que somos? Las víctimas, los verdugos, los cómplices... Son los mamporreros del separatismo. Han hecho el trabajo sucio, son charneos agradecidos, les han pagado durante un tiempo y cumplida su tarea en el tripartito, destruido el PSC, metidos ya como en vagones los hijos de los inmigrantes en el proceso del odio a España, ya no hacen falta. Y como ya no hacen falta, pues al paro, y ellos mismos ven que dentro de 11 meses están todos en el paro. Pero eso es sobre la base de que no haya nadie dispuesto a hacer un análisis político medianamente sereno. Que no quieren ir a la guerra, no quieren ir a pelearse contra los separatistas. Pero todos, el 100%, no hay nadie que quiera ir a la guerra en el PSC. Nadie, si hubiera alguien lo habrían echado. De hecho, en el PSC ha habido una liquidación. Mira, todo esto empieza en el famoso manifiesto de los 2300 que tan mal resultado tuvo para mis articulaciones. O sea, esto lo montan los del Partido Socialista que se niegan al proceso separatista, al proceso de nacionalización que empieza con la unión del PSC y el PSOE, la Federación Catalana del PSOE. La gente precisamente en Santa Coloma, de donde viene la última desertora, el candidato del PSOE a la alcaldía, que lo recuerdo muy bien, porque no quería aparecer con las siglas del PSOE. Ponía, fulanito, maestro socialista. Ese era el carnet electoral, era gente absolutamente de base, del PSOE y de UGT. Esta gente es la que promueve el manifiesto, que firmo yo y luego pasa lo que pasa, pero lo promueve el Partido Socialista, que se niega al proceso de lo que va a pasar. Los echan a todos. O sea, no queda nadie, ni en la UGT ni en el PSOE. Desde entonces, todo el proceso ha sido ser más o menos nacionalista, pero nacionalista siempre. Y hasta, como Dios, en español es vergonzante. Totalmente. Eso es lo que se utiliza. Pero eres de Santa Coloma, te tienes que quitar de encima la mugre del transmiserial, la feria de abril... Bueno, y luego cuando llega el Estatuto de Cataluña, que es el paso definitivo, ¿quién hace aquí el numerito? Pues vienen Manuela de Madre, entonces alcaldesa de Santa Coloma, Carmen Chacón, que se va diez minutos a Almería y por primera vez en su vida, ella que ha estado hasta en Quebec, descubre el pueblo de sus abuelos, que antes de todos le daba asco. Y durante diez minutos, no llegó a estar un día entero, en un pueblo de Almería se descubre muy española. Llegan aquí y con su mejor acento andalucín postado, dicen que esto es lo que va a unir España, el separatismo catalán. Y te venden la mercancía y montan el pollo que montaron con Zapatero de Maestro de Ceremonias. Y ahí el rey es cuando dice Zapatero es un hombre honesto, sabe muy bien a dónde va. ¿A dónde iba? A esto. A lo que va a pasar en septiembre. El grave error desde Madrid es que siempre se ha acusado que era una cuestión económica. Nunca ha sido una cuestión económica. Que además han robado lo que han querido, pero como en todas partes. Pero si Madrid pensaba eso, ya tiene motivos para dejar de pensar eso. Lo que tiene que pensar la central, el PSOE, es que sin el vivero de votos de Cataluña, el PSOE deja de ser una opción de gobierno durante muchísimo tiempo. Sí, pero tampoco lo tiene el PP. Sí, pero el PP lo tiene en otros sitios. Más que el PSOE, en comparación con lo que está pasando en el PP, en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Sí, pero eso no puede ser un consuelo. Ah, no, no. El PSOE sabe que en unas elecciones generales, Cataluña siempre ha votado mayoritariamente la opción del PSOE de Cataluña. Porque conectaba con un electorado que tenía un perfil ideológico determinado. Todo este proceso está llevando al traste y además lo primero lo ha hecho gradualmente y ahora lo hará en aluvión una absoluta deserción de los votantes que se están realineando. ¿Pero por qué crees que se ha ido Susana Díaz? Porque nadie en el PSOE quiere hacer ese ejercicio de responsabilidad. Primero quiere que esto se hunda y luego ya vendrán ellos sobre los cascotes. Aquí todo el mundo defiende su finca y al país que le den y al partido que le den. La alcaldesa de Santa Coloma, permiso de ser alcaldesa de la secretaria general del PSC. Con suerte quiere ser alcaldesa que también lo perderá porque, claro, con esta campaña... El presidente de la gestora, que es el alcalde de Tarragona, no es un tipo que se haya significado, al menos yo no lo conozco, pero sus declaraciones públicas nunca han sido un furibundo nacionalista. No, nunca han sido nada, Luis. No son ni nacionalistas ni antinacionalistas. No son nada, nada. Siempre han estado templando gaitas, ante todo son de Cataluña, en Madrid no nos comprenden. Vamos a trincar, vamos a robar. Somos españoles, pero que no se sepa. Somos ante todo catalanes, aunque de segunda, pero ¿qué le vamos a hacer? Nuestros hijos ya son separatistas de la izquierda. Es la tercera generación de los inmigrantes. Esa tercera generación ya es tan separatista como lo pueda ser Yonqueras. Pero sí es igual. Si el problema no es lo que hagan en Cataluña, el problema es que hace 35 años que en Madrid hemos dicho que no iba a pasar nada. ¿Y por qué no iba a pasar nada? Porque era muy pesado ponerse a pensar, muy desagradable, que pasaba si pasaba algo. Imagínate tener que hacer un esfuerzo, con lo fácil que es comprar tiempo. Bueno, ya compramos todo el tiempo y ahora ¿qué hacemos con el tiempo? Nada. Si es que se ha roto el reloj. Para nosotros, para ellos no. El PC se puede fragmentar mucho más todavía. Pero Tarragona puede aguantar. Lériga depende de lo que diga el señor Ross, que es el que al final manda. Y Girona va por libre. Pero ¿quién iba a pensar que el PSOE iba a dimitir la gente antes siquiera de que lo nombraran? Esto no había sucedido en la historia y sin embargo se está produciendo. Susana Díaz, ungida por Felipe, por Zapatero, por nueve varones territoriales y hasta por el archipámpano Bono. Y May dice que no. Y además que no piensa opinar de quién es el candidato. No, no, claro. Con un par. Con la CEL. Bueno, sí, con la CEL. Se lo vamos a recomendar a... Bueno, Nuria Parlón. Bueno, Nuria Parlón porque el estrés que se le advertía a la hora de decir que se iba. Bueno, está en el momento perfecto. Ella es joven todavía. Esto le va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento, a evitar esas primeras arrugillas que nos empiezan a aparecer, esa pérdida de colágeno a partir de los 35 años, el cabello que se cae, las uñas quebradizas. En fin, 5 gramos de colágeno hidrolizado. Con la CEL de venta en farmacias, en Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Además está muy bueno. Es que es verdad. Esto es cierto. Que nunca insistimos lo bastante. Porque a veces dicen, bueno, está bueno. Esto está bueno. De frutos del bosque, pero de un bosque de verdad. De fresca. Sí, señor. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, noticia de interés general y luego al Parlamento de Cataluña y sea lo que Dios quiera. Pero antes tenemos que contarles cómo está el tiempo. Hoy es un día en que vuelve el calor. Después del sofoco, el bochorno, el escalofrío del fin de semana, pues vuelve el calor. Va a haber alguna tormenta, también fruto de la calorina, como se dice popularmente, en algunas zonas de Andalucía. Pero nada más. En Madrid ahora tenemos 14, 15 grados. Vamos a ir a 27 grados. Es una cosa llevadera. La máxima en Córdoba está ya en 39. Para preparar la noche blanca del flamenco. No está mal. Y la mínima, Peter, yo he hecho lo que... ¿Dónde la mínima? La mínima está en un sitio donde no puede estar la mínima todos los días, todos los meses, todos los años. Parece que sí, ¿eh? No, no, no. Esto es de la misma manera que hay cosas que no pueden ser y no pueden ser. No puede ser que uno gane las votaciones por el 102%. No puede ser. Eso es que no hay votación. Eso es que hay trampa. León, tres grados. Que dicen... O sea, yo mi mayor respeto por León, pero esto no puede ser. No, porque Palencia, esto está ahí. Soria, Burgos. Teruelo, Cuenca, Ávila, Victoria. ¿Qué pasa? ¿Que no hace frío en Zamora? Lugo. Con aquel... Y la gélida Lugo. Lugo. O sea, y no, ninguno, nunca. Ningún día, ya nunca más nos han echado del pelotón del pasmo. ¿Qué pasa? Que ahora la mínima siempre va a ser León. No quiero seguir hablando. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón en el mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa. ¿Cómo está el parque, Manolo? Pues la bolsa española cerró la pasada semana en los 11.100 puntos a niveles de febrero del año 2011, pero este lunes retrocede posiciones. El IBEX 35 abre a la baja. Está cayendo en estos momentos un 0,4% hasta los 11.060 puntos. Y la primera riesgo de España se mantiene prácticamente intacta en los 128 puntos básicos. Muy bien. Es una prima que en realidad es casi una sobrina lejana. Si se quedará allí, ya veremos en noviembre. Pero mientras tanto, bueno, no está mal. Hasta aquí el parque. Atención. Seguimos en la etapa fiscal. Homenaje a Montoro, porque estas cosas no son casuales. ¿Qué ha aparecido? La tumba de Drácula, Federico. ¿Qué se veía? El placer, el empalador. Blas, el empalador, señor. Lo curioso es que ha aparecido en Nápoles, o eso se cree, porque un grupo de investigadores ha encontrado el sepulcro de Blas III, más conocido como Blas el Empalador. Data del siglo XV y en la lápida se puede leer con de Drácula, escrito con símbolos de Transilvania. Ahora los investigadores esperan a que las autoridades den permiso para abrir la tumba. Una noticia que conocemos justo cuando en Rumanía ha salido a la venta su castillo. La familia de los Habsburgo, a la que pertenece desde el año 96, dice que prefiere el dinero contante y sonante. De hecho, tienen tanta prisa que el precio de venta es de 64 millones de dólares, aunque está tasado en más de 100.000. Y a ver quién los paga. Es un héroe nacional en Rumanía. Sí, señor. De la independencia frente a los turcos. Pero tiene sentido que haya aparecido en Nápoles, porque su hija vivía en Nápoles y una de las tesis es que lo hubiera recogido efectivamente su hija. Claro, si Iván se peca con el ataúd a cuestas, si es que esto es la parte que no es broma. Como son vampiros, tenían que ir con alguien de confianza que llevara el ataúd. Sí, porque lo podían profanar. Ahora, hombre, claro, porque enseguida aparecía un cura loco así y tal, bla, bla, y le clavaban y tal. Lo aparecía la Hammer y se le llevaba a Londres. Y con aquella humedad se corrompía todo. Oye, impresionante, ¿eh? Sí, es que los cárpatos, toda esa zona, da de sí. Yo, no sé, teniendo a Montoro, la verdad es que no lo he hecho en falta. Para vampiro peligroso, porque este Drácula tenía, además, siempre ha tenido esa cosa. Desde Christopher Lee, con esas mesoneras, un vampiro de Sierra Morena. Es de Sierra Morena que está doblado de... Sí, es un novelón. Yo reconozco que lo leí, se empeñó Luis Alberto de Huenca hace dos años en que lo leyera. Él sostenía. A mí nunca me habían interesado, nunca me han interesado. Nunca me han interesado. Hasta que me dijo que era uno de sus cinco libros de la literatura universal más adorados y preciados. Entonces, lo leí y reconozco que es un novelón. Lo mío es más grave, Luis. Me estoy leyendo Lanzarote del Lago, completo. Toda la materia de Bretaña. Llevo ya como ocho o diez novelas. El caballero de la tarjeta. Todo, todo. Pero el tocho gordo, la llamada vulgata artúrica, que solo en Lanzarote son ocho tomos. O sea, todo. De ahí, y no era el fútbol ni la política, Herrero. Es Lanzarote. Pues ahí Luis Alberto realmente es un experto. Luis Alberto que fue con García Hual, que son los que tradujeron. En la materia de Bretaña de los Abetos. Esto periódicamente que hay que actualizar las traducciones porque los idiomas cambian y tal. Pues son los que en los años 70, 80 hicieron las primeras nuevas traducciones al español de la materia de Bretaña. Maravillosamente. El caballero de la carreta, el puente de la espada. Todo, todo, todo. Pero estaban muy bien, ¿eh? Lo que hicieron, sobre todo Carlos Alvar, que se traduce en Lanzarote, que es el centro de toda la vulgata artúrica. Pero, pues ahí me tienes a mí. O sea, ahora he descubierto que la primera novela de Europa, que es la que hace Gretien de Troyes, es un culebrón basado en un adulterio, que es una cosa sorprendente por su descoco y descaro. Bueno. Es que la primera novela de Europa, si conocemos, la odisea también es un culebrón basado en un adulterio. Sí, sí. Los tuiteros, arrobas la manana de FJL, un asunto del que están comentando mucho ellos y que está suscitando mucho interés en las redes sociales es la nueva fuga de uno de los hijos de Alberto Ruiz Gallardón. Por ejemplo, Mitchell dice que irse a la fuga se está poniendo de moda en el Partido Popular. Sabéis qué sucedió este fin de semana, el hijo mayor de Alberto Ruiz Gallardón, Utrera, que bueno, pues se dio a la fuga después de tener un incidente de tráfico. Después de tener un choque, que también por lo visto es una cosa casi habitual en el centro de Madrid. Bueno, pues es una de las noticias que más se están comentando. Yo creo que... No sé si era el hermano. Es otro, es uno de los hermanos. No sé cuál, no sé si es este o es el hermano, porque tiene cuatro y hay dos que han tenido distintos... Bueno, pues eso dice Mitchell, la fuga se está poniendo de moda en el Partido Popular. Y hace gracia porque es momento en que el ministro de Justicia presenta, hoy vamos a hablar a partir de las 11, una nueva ley contra el alcoholismo y una nueva ley diaria. Está muy bien, ¿no? O sea que lo presente Gallardón. Bueno, y justo cuando acaba de conceder también un indulto muy polémico al hijo de un concejal del Partido Popular en Asturias, un guardia civil que grabó una violación y luego se mofó de esta grabación, fue indultado el viernes de la semana pasada. La otra es que no la han echado de la Guardia Civil y de España. Bueno, pues seis meses de inhabilitación fue lo que le cayó a esta persona. Y lo ha indultado el señor Gallardón. O sea, la madre que quemó al que había violado a su hija, esta no la indulta. Pero a este, que no merece ser guardia, ni ciudadano, ni español, más que como las piedras del campo. Sobre Cataluña también opinan nuestros oyentes en arrobas la mananada de FJL. El futuro del PP dependerá de la deriva de Cataluña, nos dice uno de nuestros oyentes. No solo del PP. Y Araceli dice que los independentistas catalanes van a impedir que UPyD y Ciudadanos puedan explicar qué es lo que está pasando en Cataluña. ¿Cómo lo van a evitar? Bueno, podría ser una de las preguntas que... Bueno, ahora se lo decimos a Karina Mejías. ¿Cómo lo han estado evitando hasta ahora? Pues hombre, pero si lo último... Controlada la vanguardia, TV3, todas las caídas de televisión... Televisión española, televisión española, el gobierno de España, con no importa qué mayoría. La última, la última audiencia del rey fue al presidente de una patronalita catalana, Gai de Montella, que le dijo al rey que presionara para que se hiciera el referéndum. Igual que la banda del puente aéreo, encabezada por el conde de Godó, le dijo al príncipe de Asturias que aceptara un golpe de Estado. O sea, es que es asombroso. Pero no, le puso las condiciones. Sí, 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 claro. Sí, sí, o sea que todos seremos colonias económicas para que en el futuro la nación catalana tenga un hinterrán amplio, cómodo, para expandirse. Es lo que pedía la Giga con Cambó. Exactamente. Es cuando se rompió, aquí ya no jugamos. No, pero ahora juegan. Sobre todo ceder la educación. Bueno, una pausa y todos los cargos públicos. Y todos los cargos públicos. Que ya los tiene. Karina Mejías, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al contrario, muchas gracias por venir, porque además estamos ávidos de explicaciones. Primero, el virus. O sea, toda la vida los socialistas habían sido gente ávida de poder y de cargos. De cargos que llevan poder, poder que lleva dinero, contactos, etcétera. Y de pronto se han puesto a dimitir lo de Nuria Parlón. Recuerdo que el viernes pasado tuvimos aquí una pelea porque todos los medios decían, Nuria Parlón va a suceder a Navarro y tal. Y dijo Pepe García Domínguez. Nah. En ese estilo suyo, así, displicente, muy de barcelonés y tal. Nah. Nah, nah. Y entonces, Iceta. ¡Hala, Iceta! Dijeron todos. ¡Hala, Iceta! Bueno, pues... Es un clásico, ¿no? Siempre se mantiene. Siempre está ahí. Miquel Iceta siempre está ahí. Pero, ¿qué ha pasado, qué está pasando en el PSC? Porque es difícil entender por qué se ha ido a Navarro y por qué le ha dado ese ataque de pánico diez minutos antes de ser nombrada sucesora a Nuria Parlón. Bueno, porque a todo el mundo le gusta gestionar cosas con éxito y a nadie le gusta gestionar los restos del naufragio. Y el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos ha vivido una situación de explosión interna como consecuencia de la tensión que se ha generado en el debate político con el independentismo. Y entonces la división y la fractura interna era insostenible. Entonces, ellos pusieron una persona que fue más o menos un recurso de una temporada, que fue Pera Navarro, que es una persona que desde el punto de vista del liderazgo pues se le veía absolutamente débil y que además es una persona que ha sido incapaz de mantener un discurso coherente más allá de lo que le exigía el PSOE porque se le veía débil en la defensa de sus tesis y en la firmeza en la defensa de posiciones constitucionalistas. Y entonces yo creo que él no ha podido aguantar. Además, dentro del grupo parlamentario ha habido divisiones abiertamente manifestadas con ruptura de disciplina de voto y entonces esa situación o tienes mucha fortaleza y tienes mucha convicción en tu propio discurso y en lo que crees, en lo que piensas para poderlo defender o si no, pues acaba debilitándote y ha acabado saltando por los aires. El debate independentista que se está produciendo en Cataluña, además de producir una gran fractura social, está produciendo unas grandísimas tensiones dentro de los partidos políticos que va a llevar a la división de muchos de ellos. Lo hemos visto la semana pasada entre la Federación de Convergencia y Unión Democrática y esta semana ha sido evidente en el Partido Socialista. Pero a mí lo que me choca es que después de haber aceptado gestionar la cosa, Nuria Parlón, diez minutos antes de entrar en el cónclave que lo elegía sucesora, de pronto le dio un ataque, la hemos escuchado antes, con una voz llena de pavor, de miedo, pero una cosa, pero de ataque de ansiedad. O sea, bueno, es que por mucho menos se ha llevado a urgencias a la gente. Y además no sé, aquí en Madrid funciona el SAMUR, pero en Barcelona no funciona casi nada. Pero, ¿por qué aceptan y luego huyen? Bueno, yo creo que ella, por lo que yo viví en el último pleno que fue la semana pasada, y tal y como se veían los movimientos, ella fue una de las personas a las que un grupo de dirigentes y de lo que llaman allí varones del PSC, pues la instó a tomar las riendas del partido. Ella, yo creo que se lo encontró así un poco por sorpresa, ella es alcaldesa de Santa Coloma, que es una ciudad en Cataluña muy potente, del área metropolitana muy potente, con un gran nivel de población, en donde el Partido Socialista, pues, históricamente ha vencido y tiene responsabilidades también como diputada. Yo creo que todo esto, pese a que ella se lo encontró así un poco de sorpresa, porque la dimisión de Navarro, yo creo que pese a ver la trayectoria que ha llevado los últimos años, tampoco era esperada, entonces tuvieron que buscar una solución en el último momento, se lo propusieron a ella, ella lo valoró, yo creo que al final decidió, a la vista de la división interna que hay en el partido, porque en el Partido Socialista de Cataluña no es que haya independentistas y no independentistas, sino que hay más movimientos internos, que se hace difícil conciliar todo eso, y yo creo que ella no ha debido considerar oportuno asumirlo en un momento en el que se enfrenta a unas elecciones municipales, que es donde ella tiene la posibilidad de revalidar su alcaldía y ha decidido optar por una posición más cómoda. Pero de aquí a 11 meses, si en los últimos meses el PSC ha entrado en barrena como ha entrado, es que de aquí a 11 meses no quedan ni alcaldías ni nada, o sea, la gente quiere conservar algo, pero si es que a este paso no va a quedar nada. Bueno, creo que algo de eso hay, que ellos han visto que a la vista de la debacle tan impresionante que se está produciendo en el Partido Socialista de Cataluña, pues han dicho vamos a intentar salvar los trastos y si salvamos alguna alcaldía, pues le conservarán algo. Pero bueno, yo creo que al Partido Socialista de Cataluña lo ha llevado a esta situación, la ambigüedad en su discurso, la falta de sintonía con sus bases y sus votantes de toda la vida, que al fin y al cabo son personas que se sienten parte integrante de España y que entienden este debate como algo absolutamente artificial y superpuesto. Y entonces yo creo que el Partido Socialista lo que ha querido es jugar a ese juego que ha propuesto convergencia y que está llevando hasta sus últimas consecuencias con gran entusiasmo por parte de Izquierda Republicana, que es el que recoge todo el buen resultado. Y entonces ellos se han querido jugar a eso y les ha acabado dividiendo internamente y haciendo una fractura importantísima dentro del partido. ¿Usted cree que va a haber referéndum el 9 de noviembre o va a haber un adelanto de elecciones si las van a convertir en previstitarias? Pues mi deseo es que no haya referéndum porque es una ilegalidad y porque además va a ser motivo de poner en evidencia todavía de manera más profunda la fractura social que hay en Cataluña. Nos espera un otoño caliente y yo la verdad es que lo que hacemos desde Ciudadanos es intentar evitar que ese referéndum se produzca entre otras maneras o de otra forma a través de una cosa que comentabais hace un rato en la tertulia que os estaba escuchando y es esa ley de consultas que va intentando buscar todos los instrumentos y mecanismos posibles para dar amparo legal a una consulta que es profundamente ilegal porque lo que pretende es dividir el Estado. Entonces a mí lo que me sorprende es que haya partidos, nosotros a la vista de lo que se producía en esa ponencia de la que yo era personalmente ponente, el primer día fui, propuse una enmienda y dije oiga, aquí en Cataluña me parece muy bien que se celebren consultas siempre dentro del marco de las competencias que tiene la comunidad y siempre con respeto al ordenamiento jurídico y a la Constitución. Y me dije, mire, esta enmienda no se la vamos a aceptar porque nosotros consideramos que la voluntad popular puede modificar el ordenamiento jurídico. Y les dije, bueno señores, pues yo me voy, doblé mis papelitos y salí. Y curiosamente dos partidos que se supone que son defensores de los principios constitucionales como son el Partido Socialista, el Partido Popular, siguen en esa ponencia dando carta de naturaleza y dando legitimidad a esa posible consulta que se celebra. Entonces, como ante la ausencia de acción por parte de aquellos que deben defender el estatus quo actual, que es el que realmente nos hemos dado todos, que es el que está refrendado por las urnas y que se mantienen en esas ponencias, pues la verdad es que pensamos que va a ser difícil evitar que algo se produzca. No sabemos muy bien qué, pero esperamos que el Gobierno de España tenga una alternativa o que responda ante ese asalto a la legalidad que se está produciendo por parte del Gobierno de Cataluña. Hoy publica Pablo Planas algo que va exactamente en la misma dirección. Yo recuerdo la última vez que estuvo aquí Albert Rivera, que le decía, hombre, señor Rajoy, haga algo, gobierne, actúe, es usted el que está legitimado para actuar. Que se ha encargado la legalidad, intervenga usted. Bueno, no interviene nada. El PP está en el CAC, está vicepresidiendo la televisión TV3, que es una máquina de crear el odio a España. Está en la propia ponencia de la ley de consultas, de consultas ilegales, porque además, cuando usted se va, lo hace precisamente porque se trata de un proceso que se sumerge en la ilegalidad. Se decía, no hay problema porque no hay censo. Ya hay censo y cuenta Pablo Planas, además, como han conseguido, le voy a decir que ingeniosamente, el censo, porque los malos no siempre son tontos, a veces son simplemente malos. Los tontos son en Madrid que piensan que sin hacer nada las cosas se arreglan. Pero es que además, el tipo de votación que va a haber va a ser una votación plebiscitaria, mayores de 16 años, inmigrantes con arraigo, imagino que es el Ali Mohamed que trabaja con Convergencia desde su mezquita, porque son al final los que van a poder votar, y da la impresión de que entre septiembre y noviembre vamos a tener un proceso controlado a distancia, pero con una apariencia, digamos, de desbocamiento popular, donde me parece que el único partido que está manteniendo la posición, digamos, española, va a ser Ciudadanos, porque el PSC ha desaparecido. Y el Pepe, como no se sabe, estaba pensando que podía pactar con Durán y Lleida, que Durán y Lleida lo iba a arreglar, luego que más iba a pactar, luego que los empresarios, después que el rey, luego que el príncipe, después que el IBEX 35, y al final lo que no iba a haber, que era ni censo, ni gente que votara y tal, hasta las urnas están ya, y las papeletas, una metáfora muy adecuada, las preparan los presos de Lleida. La prisión de Lleida, sí. Es muy adecuado que para una dictadura sean los presos los que trabajen. Hay otro detalle a tener en cuenta también, que es que dentro del calendario que prevé el gobierno catalán para la celebración de esa consulta ilegal o de ese referéndum ilegal, está también la posibilidad de que esa ley de consultas que se está elaborando en el Parlamento de Cataluña pueda tener visos de inconstitucionalidad, y entonces para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad que paralice la entrada en vigor de esa ley, ellos ya van a elaborar previamente, antes de entrar en su aprobación, un informe por parte del Consejo de Garantías Estatutarias para evitar así cualquier tipo de tropiezo en todo ese largo itinerario. Entonces, desde Ciudadanos, lo que intentamos hacer es organizarnos, organizarnos para ofrecer a los ciudadanos catalanes una alternativa para cambiar el rumbo de lo que está pasando en el gobierno catalán, para dar una alternativa de estabilidad en unos momentos en los que parece que la crisis empieza a pagarse y va intentando haber un repunte económico, yo creo que los ciudadanos catalanes tienen que tener una alternativa política que responda a esa estabilidad, a ese respeto por el ordenamiento jurídico y por la estabilidad, por la seguridad jurídica, porque es que en este momento en el Parlamento de Cataluña se oyen cosas que verdaderamente escandalizan, o sea, el poco respeto que se tiene por la ley de ninguna naturaleza y de ningún tipo es algo que asombra, y bueno, a la gente le tienes que dar seguridad jurídica para que pueda operar en sus negocios, para que pueda sacar adelante sus proyectos y en cambio aquí estamos en un auténtico impas de decir, bueno, todo está en el aire, entonces desde Ciudadanos lo que pretendemos es organizar precisamente a toda esa sociedad catalana que no está de acuerdo con este objetivo ni con este procedimiento, yo no quiero denominarlo proceso porque la palabra proceso me produce alergia. No, porque además no los procesan nunca, deberían estar procesados todos. Pero lo que queremos es ofrecer esa alternativa y albergamos la esperanza de que dos partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular pues se pusieran un poco también en esa línea y que si realmente llegan a producirse esas elecciones, que yo tampoco las llamo previstitarias, serán unas elecciones autonómicas porque estarán dentro del ordenamiento jurídico tal y como viene establecida la Constitución, serán unas elecciones autonómicas en las que haremos todo el esfuerzo posible porque los partidos que no quieren estar o celebrar esta consulta ilegal y no quieren dividir Cataluña y no quieren separar a Cataluña del resto de España, pues podamos configurar una mayoría política. El objetivo nuestro es trabajar por esa mayoría política que simplemente con un solo diputado más consigamos debilitar de alguna manera en el gobierno, en el parlamento y en todos los organismos políticos a los independentistas. El objetivo es ese. Hay que trabajar mucho y duro y así lo estamos intentando, pero necesitamos ayuda. Y a que ustedes suban mucho y que el PP no pierda demasiado. Bueno, pero el problema es que cuando ya se ha roto la presa y hay una riada monumental, pues claro, aquí ya hay cuestiones como salvan los muebles y la choza. Y hay mucha gente, y Cataluña es una sociedad atemorizada, por no decir aterrorizada, por un proceso nacionalista que ha ido a más, que ha ido a más, y que en los últimos años es tal, mucha gente que tiene miedo al separatismo, pero que tiene miedo a la autoridad, porque es que la autoridad está descontrolada. La autoridad que debería representar la ley representa justamente la ilegalidad. Y la autoridad mayor, que es la de Madrid, ha desaparecido, porque creo que estaba mejorando la economía. Y además porque no iba a haber referéndum. No, no iba a haber referéndum, no, era una peca. Bueno, creo que están llegando llamadas y además también muchos tuits con preguntas a Karina Mejías. Haremos una pausa, pero antes adelántanos, Maite, por dónde van los mensajes a la diputada de Ciudadanos, bueno, que preside ahora el grupo parlamentario. Bueno, soy la portavoz, sí. El presidente sigue siendo Albert Rivera del grupo. Bueno, Albert Rivera es el achipampano de la gestión del trabajo del grupo, sí me ocupo yo. Bueno, pues los oyentes preguntan sobre el estado de las autonomías y también hacen comentarios sobre la situación del PSC en Cataluña y también de todo el proceso independentista de Artur Mas. Bueno, y ahí llegan muchos tuits. Sí, en los tuits, los tuiteros son mucho más concretos y se acuerdan de las elecciones europeas y le preguntan a Karina Mejías por el resultado de Ciudadanos, por la lectura que han hecho ellos de las elecciones europeas. Vamos a hacer una pausa y contesta. Bueno, empezamos por... ¿Qué es lo que le desagrada más, contestar lo de las europeas o lo de las autonomías? No, yo a estas alturas de mi vida creo que estoy preparada ya para contestar lo que sea, excepto lo que concierne a mi vida privada. Ah, bueno, sí, pero es lo único que no le pensamos preguntar. Bueno, aparte, la vida privada, cuando en Cataluña la costumbre es cuando graban la vida privada, es que nos enteramos, es de lo único que nos enteramos en Madrid. Yo tengo las grabaciones de la camarga, estoy por dárselas a usted, porque yo empecé a los 20 minutos de oír banalidades y alguna que otra cochinada, y bueno, voy a tirar yo dos horas contando, aquí enterándome de la vida privada de Alicia Sánchez Camacho, que no le he interesado nunca más que a los novios de Alicia. Total, que lo he dejado de escuchar y lo tengo por ahí en un armario, no llegué a tirarlo, no sé por qué. Vamos, tiene menos interés que su vida pública. Eso es casi imposible, eso es imposible. Pero, en fin, empecemos por lo que dicen los oyentes. Sí, preguntas y opiniones también sobre la situación ahora mismo en Cataluña. Los ciudadanos, ¿por qué insiste en que se sigan manteniendo el Estado autonómico, sabiendo el despilfarro, la corrupción, las gabelas, etcétera, que eso conlleva? Ayer vi al señor Pérez Navarro y al PSP en ese comité que soñaron. Había una bandera de Cataluña y otra de la Unión Europea. Con eso está resumido todo. Si Europa no quiere volver a la Europa de las tribus, hay que impedir la independencia de Cataluña, del País Vasco o de cualquier otro territorio en nuestros países principales. Porque si se independiza Cataluña, ya estarán enseguida detrás de Francia, de la zona de Francia que les pertenece, según ellos, Valencia, Mallorca. Se va a Cataluña de España, se tiene que ir a Andalucía después y luego a Extremadura. Y luego los demás, y ya separación es para el mundo y cada uno que viva como les haga las narices. Y luego la corona, pues que viva por su manera y su historia. Aquí lo que más me asombra es que en el fondo nadie sabe muy bien qué hacer. O sea, no hay ningún plan alternativo. O sea, lo de las autonomías no acaba de convencer. Bueno, es que no funciona. La autonomía de Cataluña no existe. Está fuera de la ley desde hace dos años y pico. Pero cuando hablan del Estado de las Autonomías, ¿qué autonomías? Si Cataluña fuera una autonomía todavía, es un Estado golpista, naciente, con dinero del otro Estado. ¿Ustedes alguna vez le han preguntado al gobierno central por qué Montoro está dando a través del Fondo de Liquidez Autonómica el dinero que necesita la Generalidad de Cataluña para poner en mancha el proceso separatista? Bueno, lo que sí que nos hemos preguntado es por qué hay buena parte del presupuesto de concretamente la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cataluña que se dedica a preparar la consulta ilegal cuando hay otras tantas necesidades perentorias de los ciudadanos catalanes por atender. Yo quiero creer o quiero pensar que lo que hace el ministro Montoro es dar una serie de determinadas partidas finalistas con la intención de que los funcionarios catalanes cobren su sueldo porque es que en estos momentos la deuda de Cataluña es tan grande, tan enorme o sea, el agujero económico que tiene Cataluña es en este momento tan grande que no puede permitirse ni siquiera pagar a sus propios funcionarios los cuales quiero recordar que son los únicos funcionarios de España que no cobran su paga extra de acuerdo a lo que han cobrado el resto de funcionarios del conjunto de España y que además había un momento en el que había muchísimos servicios como era por ejemplo el servicio farmacéutico o el servicio sanitario con ciertos sanitarios que no se pagaban o con ciertos educativos que no se pagaban es decir, había servicios de primera necesidad, servicios públicos de primera necesidad que no podían hacer frente al pago de sus cosas había carteles en las farmacias que decían no podemos resistir más y entonces yo quiero creer que el gobierno de España lo que hace es asistir a esos servicios públicos y pagar para que esos servicios públicos se paguen y por lo tanto pueda haber esa atención primaria tan fundamental y básica para los ciudadanos Para que sigan diciendo que España es roba Bueno, aquí lo que hay que dejar claro es quién paga y qué paga qué Pues eso no está nada claro Y respecto a eso que comentabas antes yo creo que sí que hay un proyecto alternativo que por lo menos puede haber un proyecto alternativo que es ese gran proyecto del que tanto se habla que es la reforma de la administración pública conseguir que la administración pública en España tenga tres niveles que son las entidades locales, las comunidades autónomas y la administración del Estado y que en el medio no haya otra serie de estructuras administrativas superpuestas en las que se vaya gastando dinero no se sabe muy bien para qué siempre al servicio de un determinado interés político y partidista Creo que esa racionalización del Estado autonómico nos iría bien a todos Bien, pero cuando se está hablando de la voladura del Estado autonómico, central, etc. ¿No le parece que hablar de esto que es muy racional y tal? Bueno, yo recuerdo haberse lo oído a Manuel Fraga y Luis Herrero también aquello de la ventanilla única hace unos 30 años, por supuesto nunca se ha hecho la ventanilla única al final siempre es una ventanilla única detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra pero sobre todo cuando estamos hablando de la voladura del Estado en fin, que sea más o menos racional el uso de la ventanilla es un asunto menor Bueno, pero es que yo creo que precisamente la voladura del Estado a la que te refieres la situación que se vive actualmente en Cataluña es como consecuencia de que el Estado ha dimitido de sus funciones allí de que aquel supuesto Estado residual que tanto defendía Maragall se ha producido y entonces los ciudadanos catalanes ven al gobierno de España y a las instituciones del Estado como algo alejado de su realidad más cotidiana entonces lo que hay que hacer es precisamente recuperar eso es que hay que recuperar eso para que también en Cataluña sintamos la sensación tengamos la sensación de que hay instituciones del Estado que nos van a amparar cuando la administración autonómica sobrepasa de manera tan desmesurada sus competencias y decide hacer un gobierno alternativo por su cuenta e incluso propugnar la división y la fractura del Estado para crear un Estado propio yo creo que a partir de ahí lo que debemos hacer es precisamente reformar las cosas para conseguir que el Estado vuelva a aparecer como algo necesario, cotidiano y habitual en Cataluña a través de sus representantes de las instituciones que incluso vengan instituciones del Estado que puedan existir también en la ciudad de Barcelona que es una ciudad maravillosa, mediterránea, fantástica, perfectamente capacitada para adquirir y para cobijar instituciones y que la gente las sienta como propias lo que ha pasado es que se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo como consecuencia de esa marcha de las instituciones del gobierno y del Estado español hacia otros lugares y se ha ido diluyendo ese vínculo que había con el resto de España y yo creo que ese vínculo lo que hay que hacer es reforzarlo para que la gente lo sienta como suyo ¿Qué ha pasado en las europeas? ¿Qué análisis hace Ciudadanos del resultado en Cataluña y en el conjunto de España? que todo es el conjunto de España pero Ciudadanos por su mayor arraigo en Cataluña pues ha tenido un buen resultado al mismo tiempo menor quizá de lo que se esperaba sobre todo a la vista de cómo hay algunas agrupaciones incluso Pablemos que es la que ahora está mandando en la izquierda española y eso es un hecho y es un hecho tan reciente y al mismo tiempo tan fuerte que claro, no encaja en la demoscopia, en los carrilitos y en las cajitas que tienen los sociólogos para encajar los movimientos resulta que cuando viene un movimiento tan fuerte no es fácil de interpretar ¿Qué ha pasado en las europeas y sobre todo qué demuestra sobre lo que está pasando en España? Bueno, las europeas nosotros consideramos que hemos sacado un resultado bastante estamos muy satisfechos del resultado porque dos voces de Ciudadanos en el Parlamento Europeo nos parece un magnífico resultado ahora bien, si el análisis se hace desde la perspectiva no de que en este caso era una candidatura que se hacía hacia toda España y que hemos obtenido casi medio millón de votos de respuesta del conjunto de los españoles para nosotros ha sido una respuesta muy importante y muy satisfactoria y lo que ha pasado en Cataluña es que Ciudadanos es un partido que ha nacido en Cataluña y que tiene una vocación mayoritariamente de presencia en las elecciones autonómicas la gente en las elecciones autonómicas nos vota pues en las últimas nos votaron nos dieron una gran confianza y en otras elecciones pues resulta más difícil porque nuestra implantación es más complicada y en las elecciones europeas yo creo que había entre todos los partidos políticos una sensación como de puesta a prueba de la situación que estamos viviendo y entonces yo creo que aún así todo en Cataluña hemos hecho un buen resultado para hacer unas elecciones en las que pasábamos de cero a dos en este caso de ningún representante donde no teníamos representación ni posibilidades hemos vivido un apagón mediático considerable se nos hacía muy difícil que nuestros candidatos llegaran a los ciudadanos con sus mensajes ha sido toda base de mucho trabajo mucho esfuerzo de presencia por toda España primero con una ruta a lo largo de diferentes ciudades y después intensificando más la presencia en determinadas poblaciones y luego más tarde en Cataluña y yo creo que no tenemos por qué hacer un análisis no, no, pero no me refiero a no estoy metiendo el dedo en el ojo a Ciudadanos yo creo que además fuera de Cataluña tiene un resultado mejor comparativamente que dentro o incluso porque en Cataluña hay esa costumbre esquizofrénica de no votar lo mismo en las generales en las autonómicas en fin, es una tradición local que en parte les ha llevado a donde les ha llevado a los que tienen esa costumbre pero el problema es que el conjunto lo que sale de allí es que los dos grandes partidos han perdido más de 5 millones de votos que uno, el Partido Socialista ha perdido 2.600.000 no, 2.500.000 el Partido Popular aunque haya ganado ha perdido 2.600.000 el Partido Socialista está en una situación de implosión total y el Partido Popular no se sabe muy bien en qué situación está pero la izquierda solo tiene un referente que es el tío de la coleta Bueno, y en Cataluña por lo que he oído estos últimos días y por lo que he ido leyendo al parecer van a crear una candidatura alternativa a la que se va a incorporar Iniciativa para Cataluña en la que van a ir también la plataforma de afectados por la hipoteca con nada colado a la cabeza a la que se va a sumar también otro movimiento que se llama Prusés Constituén que es el que dirige la monja Forcades y el señor Arcadi Oliveras entonces es una amalgama de diferentes organizaciones todas allí sumadas a Podemos de Pablo Iglesias ya veremos en qué acaba todo esto pero no deja de ser preocupante que precisamente movimientos antisistema como estos grupos antisistema pretendan incorporarse a una formación política para defender sus tesis Bueno, que es antisistema también A mí, sinceramente me preocupa En Cataluña están dentro de sistemas yo creo que es uno de los problemas no son tan suficientes radicales Bueno, lo que es curioso es que los antisistema por ejemplo en la ciudad de Barcelona anidaron Barcelona ha padecido durante muchos años los efectos de los antisistema y los violentos cada vez que había un acontecimiento fuera del tipo que fuera ya fuera el 1 de mayo ya fuera una manifestación de lo que fuera siempre acababa en actos violentos en los que los antisistema pues tenían su protagonismo vinieron y anidaron como consecuencia de la presencia de Iniciativa para Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona recordad aquella famosa frase de la señora Inma Mayor yo soy antisistema Sí y efectivamente Su marido y compañero señor Saura en ese momento consejero de Interior defendió que no se celebrara una cumbre de vivienda en Barcelona porque los antisistema la podían reventar y el consejero de Seguridad no garantizaba la seguridad en la ciudad y como consecuencia de todo ese amparo que se le ha ido dando pues todo eso ha ido anidando hasta que ha llegado un momento en el que ya están en el sistema y por lo tanto ahora ya se constituyen en una alternativa política dentro del sistema Bueno Karina muchas gracias por estar con nosotros y en fin nosotros estamos con ustedes con nuestros compatriotas en Cataluña Pues muchas gracias sobre todo por abrirnos los micrófonos porque no resulta fácil en los últimos tiempos tener la posibilidad de hablar en los medios de comunicación porque bueno se tiende a silenciar aquellos que dicen lo que a muchos no les gusta oír ¿Qué me va a contar? En fin muchas gracias Karina siguen llegando noticias etcétera pero vamos a acercarnos al corte inglés porque tú le puedes recomendar algo a Karina porque afortunadamente el corte inglés es una parte de España que sigue funcionando en Cataluña Eso funciona estupendamente ¿Te acuerdas con De La Jorva Preciados? Oh, qué bueno Nunca ha sido al Talvirtán No, no, no pero Ahí está Bueno, veo que tiene un tono de piel fantástico Yo iba a hablar precisamente de la nutricosmética de los productos autobronceadores de los protectores solares tienen un 10% de descuento si compras dos o más unidades de la misma marca un 20 y más cosas pues las barras de labios los glosses y las lacas de uñas con un 15% de descuento así que es tiempo de estrenar ya perfumería y cosmética ¿Qué son los glosses? Los glosses allá que me vas a preguntar esto es un pinta de labios pero con brillo con mucho brillo Lo que lleva Karina Yo soy una de idiota que pregunta pero tú sabías lo que era un... Por supuesto Sí, sí, lo sabía ¿En serio? Pero por supuesto además pareces tonto Luis si no lo supiera lo iba a confesar ahora que me das la posibilidad de decir naturalmente que lo sabía Pero yo no de la tuya Ya ves Para que veas Un gloss Eso se llama gloss Pinta como... Demostración práctica en el estudio sobre... Para que... No es lipstick Para que tú veas Bueno Vamos a las noticias luego en la crónica Rosa Claro viene la proclamación Y viene el merchandising Tazas, banderitas... Servilletas, platos... Oye, qué bonito A mí me encanta Las cucharitas Todo esto hay que guardarlo Imanes para la nevera Que son muy prácticos Fíjate, fíjate... Y ya me imagino... No, no, más cosas Me imagino Pero vamos a... Bueno, el frutero de Corina Esta podría ser Ese frutero de cristal 3.000 euros costó No, ese... La clave Podría ser ese mensaje Es decir Sabes, Karina Que Corina La otra La pecadora Resulta que es que Además Que fue lo que primero Llamó la atención Un pisapapeles Feo de metacrilato O lo que sea Pero con un corazón Dice Esto es un signo Como se hacen signos Como los adolescentes Un cinturón que me regalaste Yo salgo así en el Ola Con una pulsera también de regalo Que vale 50.000 millones de euros Pero resulta que han identificado Un florero Que compré en una subasta Por 3.000 euros Un frutero Un frutero Un frutero Era un frutero Un frutero Que Ana ha adaptado como florero Pero su origen era un frutero Estaba en la colección de ira De Fustenberg 3.000 euros 3.000 euros Oye Y entonces dice Otro signo Se lo pudo regalar el Corina Hace años al rey Sí, sí Tampoco 200 años Y ahí está Ahí estaba Y ahí estaba ¿Por qué relación más extraña Que te regales un frutero? O sea Sobre todo que luego lo muestras ¿No? Y a través de esas imágenes No, pero sí lo has sido Lo que depende de la noticia Es que Qué romanticismo Aguanta ese tipo de intercambios Ninguno Ninguno Tienes todo Porque un reloj Oye, es estupendo ¿No? Una joya Un reloj El cinturón incluso Puede ser Es un horror El cinturón Bueno, pero Tiene más sentido Un frutero Federico Fruta Claro Fruta prohibida Pero sí Exactamente A las noticias Gracias 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 ¡Gracias!